En esta ocasión con nuestras invitadas, la doctora Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública y con la doctora Fátima Hernández, coordinadora de Salud Pública de los Servicios de Salud Morelos, conoceremos detalles sobre el Zika, enfermedad que es causada por un virus transmitido por el mismo mosquito que contagia el dengue y la chikungunya. Reporte 49. Jueves 21 horas, viernes 8 horas. Canal 49, el canal de Morelos.